En octubre de 1984, Indira tenía un sentimiento de desconsuelo en su interior. Según sus allegados, ella presentía que algo malo iba a sucederle pronto. Y tenía razones para sospecharlo. Era una líder polémica en un contexto por demás complicado. Fue por esto que decidió pasar unos días de descanso en Kashmir, un hermoso paraíso montañoso y calmo donde siempre había podido encontrar la paz. Durante algunas semanas permaneció allí contemplando el paisaje, leyendo, escribiendo y reposando su mente. El 30 de octubre, Indira regresó a su casa en Delhi, ya que en breve le harían una entrevista para un programa de televisión. A la mañana siguiente, después de disfrutar su desayuno como todos los días, salió a su jardín y saludó a sus dos guardaespaldas, que custodiaban las inmediaciones. Sin embargo, lo que debería haber sido un día más en la vida de aquella mujer que era todo un emblema para la India, pronto se vio interrumpido de manera trágica. Varios disparos resonaron en el aire y luego se escuchó el estruendo continuo de una ráfaga de explosiones. Aquel ruido atrajo al resto de los asistentes, y pronto todos fueron testigos del peor escenario. Indira se encontraba tirada en el suelo, cubierta de sangre. Pero no nos adelantemos. ¿La líder política Indira Gandhi fue víctima de la mala fortuna? ¿O su destino ya estaba marcado desde antes? ¿Realmente tenía un parentesco con el dirigente Mahatma Gandhi? ¿Cuáles fueron las decisiones políticas que la llevaron a estar en el ojo de la tormenta? ¿Qué tipo de relación tuvo con Margaret Thatcher? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 31 de octubre de 1984, el día que mataron a Indira Gandhi. Para entender mejor qué fue lo que sucedió, debemos situarnos en Allahabad, India. Más precisamente en el 19 de noviembre de 1917, el día que nació Indira Priyadarshini Nehru. Indira fue la única hija de Kamala Nehru y Awar Harlad Nehru, quien luego se convirtió en el primer ministro del país, que en ese momento estaba bajo la dominación de la corona británica. La niña creció en el seno de una de las familias más influyentes y ricas. Su abuelo Motilal fue un abogado exitoso y se moldeó como un caballero de la corte. Sin embargo, aquella actitud hacia la corona cambió drásticamente cuando la pequeña cumplió dos años de edad. En 1919, una multitud de 20.000 personas se reunieron de manera pacífica para proclamarse en contra del poder británico. La respuesta del general del ejército fue mandar a sus subordinados a disparar a la multitud sin previo aviso, dejando un gran saldo de muertos y miles de heridos. Horrorizados por este accionar, la familia Nehru destruyó todas sus pertenencias relacionadas con los británicos. Este sentimiento antiimperialista se extendió por toda la región de Amritsar y la población comenzó a hacer lo mismo. Indira también quemó sus vestidos y juguetes a modo de protesta, dado que los mismos habían sido elaborados en el Reino Unido. Para 1929, su padre fue elegido presidente del Congreso Nacional Indio, que estaba peleando por la independencia. Esto hizo que la pequeña no tuviera mucha relación con su progenitor, debido a las intensas obligaciones políticas que empezaron a caer sobre el sujeto. Durante este tiempo, Indira debió educarse a través de tutores para completar la primaria y la secundaria. Aprendía matemáticas, literatura y ciencias al tiempo que se hacía cargo del cuidado de su madre, que padecía tuberculosis. Luego de aquello y entrando en la adolescencia, Indira inició sus estudios universitarios en la Biswa Bharati University. Sin embargo, la enfermedad de su progenitora la obligó a interrumpir temporalmente sus planes y se embarcó hacia Europa con el fin de encontrar un tratamiento que pudiera darle algo de alivio a la mujer que le había dado vida. En 1936, luego de estar una década batallando contra lo inevitable, Kamala finalmente falleció. A los pocos meses y tras el duelo correspondiente, Indira retomó su formación, pero esta vez se anotó en la carrera de Historia de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Al igual que su madre, la joven batallaba con la tuberculosis y todo ese periodo de tiempo lo vivió yendo de un lado para el otro, en busca de terapias alternativas, con la sombra de la muerte pisándole los talones. Por esos años también se comprometió con Feroz Gandhi, un ex asistente de su madre. Pero Indira tuvo que interrumpir nuevamente sus proyectos futuros por nuevos problemas de salud. Débil y ya perdiendo esperanzas de alguna vez volver a sentirse fuerte, Indira se vio obligada a volver a la India. Lejos estaba de imaginar que este viaje de regreso a su nación significaría un gran cambio para ella. Pronto comenzaría a transitar un nuevo camino, un camino impensado. Aunque no pudo completar su carrera en la Universidad de Oxford, le expidió un título a nivel honorífico un tiempo después. Los años de formación en Inglaterra fueron las bases que le permitieron a Indira dar el siguiente paso en la política de su país. Fue allí donde Indira retomó el contacto con su padre, quien por ese entonces ya era primer ministro, y se convirtió en su compañera política durante los 17 años que él permaneció en el poder. Las frecuentes apariciones de Indira en los actos políticos, viajes diplomáticos, eventos nacionales e internacionales acabaron por convertirla en una figura pública. Esta terminaría siendo la base para que lanzara su propia carrera política. Acto seguido, ingresó en 1938 al Congreso Nacional Indio, CNI, y participó activamente en la lucha por la independencia, una lucha dirigida por el legendario Mahatma Gandhi. Finalmente contrajo matrimonio con Feroz Gandhi, el 26 de marzo de 1942. Vale aclarar que aunque tenían el mismo apellido, el flamante marido de Indira no tenía nada que ver con el activista pacifista. De esta unión nacieron en los años siguientes dos niños, Rahib y Sanjay. Sin embargo, las infidelidades del cónyuge y las prioridades de Indira en la política hicieron que la pareja se divorciara antes de cumplir los 20 años juntos. En 1959 su padre le cedió a Indira el cargo de presidenta del Congreso Nacional Indio y esto la encumbró de modo definitivo. Para 1964 el nuevo primer ministro, Lal Bahadur Yastri, le ofreció a ella el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero Indira prefirió ser ministra de Información y de Difusión. De todas maneras aquel cargo lo ocupó durante un periodo de tiempo breve. Yastri moriría repentinamente dos años después y los líderes del partido del Congreso elegirían a Indira para suplantarlo. Y esto fue el comienzo de una nueva etapa no solo para ella, sino para la India en su totalidad. En 1966 Indira se convirtió en la primera mujer en la historia de la India en ser primera ministra. Asumió ante un contexto muy complicado. Aún había heridas de la guerra con Pakistán un año atrás y era un momento muy delicado tanto social como económicamente hablando. Si bien algunos dirigentes del partido esperaban que se comportara como una figura inestable por el hecho de ser una mujer, Indira pronto demostró que contaba con las habilidades necesarias para desempeñar su cargo sin dejarse influenciar por nadie. Así fue que inició un programa nuclear nacional en 1967 e impulsó programas especiales de innovación agrícola, lo que produjo un excedente de alimentos en la producción de trigo, arroz, algodón y leche. De pronto la India se encontraba en un lugar que nunca había imaginado, se convertía en un país exportador de alimentos. A lo largo de este primer mandato, Indira tuvo que tomar decisiones realmente duras. Algunas suponían la fragmentación de su propio partido, pero otras iban mucho más allá. Sin ir más lejos, tuvo que liderar la liberación de Bangladesh, iniciando un nuevo conflicto armado contra Pakistán. Para fines de 1971, el regreso triunfal de las tropas no solo significó el nacimiento de Bangladesh, sino la consolidación de Indira como una política fuerte, respetable y confiable. En aquel tiempo, la mandataria también se propuso eliminar la pobreza en la India, un problema que asolaba la nación desde hacía muchas décadas. Esta política le supuso el apoyo de grandes grupos de la población que vivían en una situación muy desfavorecida. Todo parecía acrecentar más su poder, pero fue luego de estos años cuando Indira comenzó a tomar algunas decisiones que acabaron yendo en contra de su propio idealismo inicial. Poco a poco, Indira comenzó a inclinarse hacia un costado realmente peligroso. Fue cambiando su manera de pensar y llegó a realizar algunas políticas disparatadas, lo que disminuyó drásticamente su popularidad. ¿Recuerdan que cuando era pequeña Indira rompió todos sus juguetes que provenían del Reino Unido? Bueno, de grande su postura con este país cambió. Por aquellos años forjó una amistad controversial en el mundo diplomático con la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Siendo dos líderes febrinas emblemáticas en la política del siglo XX, se conocieron en 1976 y desde ese entonces hasta sus últimos días tuvieron una mutua admiración. La etapa más oscura de la trayectoria política de Indira comenzó un año antes, en el 75, cuando se proclamó el estado de emergencia para contrarrestar manifestaciones en su contra por acusaciones de fraude electoral. Esta medida estaba estipulada para durar pocos meses, pero terminó extendiéndose por casi dos años. Indira remodeló el gobierno para asegurarse que su gabinete estuviese formado únicamente por personas leales a ella, incluyendo su hijo Zanjai, con un cargo no electo. El muchacho se consideraba un empresario y no estaba calificado para ejercer un cargo en el gobierno, ya que no tenía idea de cómo lidiar con las necesidades de un país. Ajena a esto y haciendo oídos sordos a las críticas, Indira también modificó la ley para no necesitar el parlamento para legislar. De esta manera Indira y su hijo impulsaron medidas que fueron consideradas crueles y sin sentido por diferentes organismos internacionales, entre ellas destruir hogares precarios para embellecer el ambiente y dejar a sus habitantes en un lugar apartado, o la peor de todas, la esterilización masiva y forzosa de personas para controlar la población del país. También se instauró una fuerte ley mordaza en los medios y se realizaron detenciones sobre manifestaciones que se promulgaban en contra del gobierno. En marzo del 77, la líder convocó elecciones y el partido del Congreso perdió el poder por primera vez en tres décadas. Envuelta en un nuevo escándalo en el que se le acusaba de haber conspirado para asesinar a los líderes de la oposición mientras duraba el estado de emergencia, Indira tenía ya su imagen totalmente destrozada. Por esto fue expulsada de su partido y encarcelada en 1978. Pero ese no iba a ser un impedimento para seguir en un lugar de privilegio. Mientras estuvo en prisión, Indira aprovechó para dar discursos de disculpas por sus decisiones políticas. Así fue ganando nuevamente la simpatía de mucha gente. Cuando finalmente consiguió su libertad, pudo recuperar el apoyo popular para volver a ocupar el cargo máximo de la India, el 6 de enero de 1980. Sin embargo, al poco tiempo, la tragedia golpeó nuevamente a su puerta. El 23 de junio de 1980, su hijo Sanjay se encontraba piloteando solo un avión ligero de entrenamiento en Nueva Delhi, cuando él mismo perdió el control y se estrelló. El joven murió en el acto. Este hecho provocó que Indira convenciera a su otro hijo, Rajiv, para entrar en el gabinete. Ella solo quería gente de su más absoluta confianza, gente que la acompañara sin cuestionamientos constantes. Durante este nuevo gobierno, la política de Indira estuvo marcada por la lucha del pueblo Zij, que buscaba la independencia de la región de Punjab, en el norte del subcontinente indio, para lograr así un estado confesional. Pero la mandataria respondió con una fuerte represión llamada Operación Estrella Azul. Más adelante retomaremos esto. El 30 de octubre de 1984, Indira pronunció un discurso durante un acto político que daría su vida por el servicio de la nación. Estas palabras fueron un presagio de lo que pronto sucedería. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La mañana del 31 de octubre de 1984, alrededor de las 9.20 de la mañana, Indira terminó su desayuno y dejó su habitación para dirigirse a otro sector de su hogar. Tenía una cita pautada con el actor británico Peter Ustinov, quien estaba rodando un documental para la televisión irlandesa y debía hacerle una entrevista. La ministra tuvo que atravesar caminando el jardín de su residencia, para luego realizar el corto trayecto entre su casa y la oficina en Nueva Delhi. Dos de sus guardaespaldas, Ben Zing y San Juan Zing, la saludaron y la escoltaron. Antes de que Indira diera más pasos, sus propios custodios le dispararon a quemarropa. Ben sacó su revólver y disparó tres veces, haciendo que Indira se desplomara en el suelo. Luego, San Juan, quien portaba una ametralladora Sterling, le asestó unas 30 balas más. Luego del ataque a Indira quedó en un estado gravísimo e irreversible. En ese momento, ambos guardaespaldas arrojaron sus armas al suelo y Ben dijo, He hecho lo que tenía que hacer, tú haz lo que quieras, y finalmente huyeron. Minutos después, el resto de los asistentes y miembros de la casa acudieron al lugar y llevaron de urgencia a Indira al hospital, pero los esfuerzos no fueron suficientes. A las 2.20 de la tarde fue declarada muerta. El portal India Today publicó que ni 5 horas en el quirófano ni 84 bolsas de sangre pudieron salvarle la vida a Indira Gandhi. La primera ministra fue tan admirada como odiada. Apenas contaba con 66 años de edad. En los siguientes minutos al asesinato, dos oficiales de la policía capturaron y mataron a Ben, mientras que San Juan fue arrestado gravemente herido por otros guardaespaldas. El examen forense confirmó que los asesinos le habían disparado 33 balas, de las cuales 30 habían impactado. 23 habían atravesado su cuerpo, mientras que 7 permanecían dentro. Al conocerse esta triste noticia, los portales no dejaron de hacerse la misma pregunta. ¿Por qué habían matado a Indira Gandhi? La inestabilidad personal de Indira coincidió con un periodo de inestabilidad política. La última etapa de su mandato estuvo plagada de graves problemas. El más determinante fue cuando la mandataria ordenó al ejército ingresar con tanques al Templo Dorado, el más sagrado para los Sieges, destruyendo parte importante de la infraestructura e incluso dañando las escrituras sagradas allí guardadas. Esta, la ya mencionada Operación Estrella Azul, causó la muerte de más de 426 víctimas, entre militares y civiles. Muchos la acusaron de utilizar aquello con fines promocionales para su próximo mandato. Ese día fue para muchos una sentencia irrevocable que Indira había firmado. La venganza de los Sieges habría de sellarse con sangre y no descansarían hasta conseguirlo. Sus biógrafos cuentan que, después de esta sangrienta medida militar, ella presentía su muerte. La amenaza de un atentado contra Indira aumentó después de esta operación. De esta manera, la Oficina de Inteligencia India retiró los Sieges de la escolta personal de la Primera Ministra, ante el temor de un magnicidio. Sin embargo, Indira era de la opinión de que esto podía debilitar su imagen entre la población y fortalecer a sus oponentes políticos. Por este motivo, ordenó al Grupo de Protección Especial que admitiera nuevamente a sus antiguos guardaespaldas Siege, incluido Band Singh, quien, según se decía en los informes, era su favorito. Aquellas acciones y decisiones, sin lugar a dudas, la llevaron a su inevitable final, y el mismo destino vivieron sus atacantes. San Juan Singh, el agresor que sobrevivió al arresto, fue condenado y ahorcado en 1989. Apenas tenía 22 años, en el momento del crimen. Los que debían cuidar a la mandataria, terminaron matándola. Sin embargo, no pudieron borrar su legado. El cuerpo de la ex Primera Ministra fue llevado en un carro de armas por las calles de Delhi, en la mañana del 1 de noviembre a la residencia Tin Murti Baban. Fue incinerada el 3 de ese mes, cerca de Rajgat, un monumento a Mahatma Gandhi. Su hijo mayor y sucesor, Rajiv Gandhi, encendió la pira. Aquella cremación fue transmitida en vivo a todo el mundo. Después de su muerte, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles en las principales ciudades del país, en numerosos enfrentamientos entre los Sikh y los hindúes, acrecentando la violencia entre diferentes grupos. El sueño de una India independiente, laica y unida que había heredado de su padre, se hallaba más lejos que nunca de convertirse en realidad. Sin embargo, Indira había decidido a su sucesor, Rajiv Gandhi, el hijo que había sobrevivido y que fue nombrado también como primer ministro. Apenas 7 años después de este nombramiento, Rajiv también sería asesinado por extremistas religiosos. En el año 2014, la película Kaom Dijere, Diamantes de la Sociedad, fue censurada en la India. Casualmente, el film narraba la historia de los dos guardaespaldas de religión Sikh, que mataron a la exmandataria en 1984. En la película, eran reivindicados y elevados al estatus de héroes. La Comisión Central de Certificación Cinematográfica, el organismo que regula los contenidos audiovisuales, decidió frenar el estreno. Aunque su legado es complejo y su tiempo en el poder estuvo marcado por decisiones cuestionables, Indira Gandhi sigue siendo recordada como una figura influyente en la historia de la India, cuyo impacto político y social continúa siendo objeto de análisis y de discusión.